El alcalde Joseph Cueva González está convocando a los integrantes del Comité Cantonal de Operaciones Emergentes para sostener una reunión conjunta con el gobierno municipal este lunes 15 del presente mes a partir de las 3 de la tarde para tratar temas de vital interés para la comunidad y que están relacionados con el estado de emergencia. La reunión será en la sala de sesiones contigua al salón de la ciudad y el alcalde dará cuenta sobre asuntos de interés de la comunidad así como del COE y del gobierno municipal. El alcalde ha sostenido directamente y vía telefónica conversaciones con altos funcionarios del estado central sobre temas emergentes y se reunió en la tarde del miércoles anterior en Machala con el viceministro de vivienda arquitecto Raúl Ordóñez Puente y la ingeniera Cátilus Uriaga Jaramillo, directora provincial del MIDUBI, técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otros funcionarios de la capital de la república para tratar entre otras cosas sobre la construcción de las 100 casas para igual número de familias damnificadas de la pasada y presente estación invernal. Se dijo que en la sesión conjunta se hará conocer el alcance de las disposiciones del señor presidente de la república sobre la construcción de las 100 casas para las familias damnificadas y del nuevo hospital de 70 camas. Esta última obra por recomendación de una comisión técnica interministerial está previsto edificarse en el terreno ubicado en el sitio Cazaderos de propiedad del señor Patricio Guzmán. El cohe cantonal presidido por el alcalde coordina todas sus actividades con el comité de operaciones a nivel provincial dirigido por el gobernador Carlos Zambrano Landín quien estuvo presente en los momentos más difíciles de la emergencia la noche del martes 26 de febrero fecha en la cual frente a los terribles estragos de la estación invernal luego de deliberaciones consensuadas se decidió la oportuna evacuación de los enfermos y al personal del hospital Luis Mocoso Zambrano para proteger la vida de todos.